La otra arista, la otra cara, un poco también que hace la seguridad vial, tiene que ver con esto, con el estado de las rutas, un tema del que se ocupa mucho Defensa Civil a raíz de los trabajos que vienen y los estudios que realizan de la situación climática y demás. Estamos con Ernesto Flores, él es el subsecretario de Defensa Civil. Bueno, Ernesto, gracias por recibirnos en principio. Y bueno, comentar un poco acerca de esto, ¿no? ¿Cuál es hoy por hoy el estado que tienen ustedes de las rutas en base al trabajo que han hecho y al estudio que han realizado? Sí, bueno, los informes que nos están llegando, buenos días a todos, principalmente. Los informes que nos están llegando son muy buenos en el sentido de que ya están transitables, aunque algunas con precaución, sobre todo las que tienen que ver con la montaña, las rutas que van a los lugares turísticos, muy conocidos en Salta, Cachi, hacia Cafayate, en Molinos, son los lugares que además están generando eventos en este fin de semana, sobre todo. Entonces, bueno, tenemos transitables con precaución esas rutas. Más que nada, precaución, hay algunos puntos donde pueden estar trabajando en una máquina o puede cruzar agua sobre la ruta, pero no pasa a mayores, digamos, porque no está lloviendo en el lugar. La única ruta que tenemos cortada, digamos así, en un tramo, sería la 54, que sería desde Tartagal, primero va a un tramo que está abierto hasta Santa María, y a partir de Santa María hacia el este, digamos, llegando hasta Santa Victoria Este, ahí estaría cortado, incluso se podría transitar con vehículos 4x4 con muchísima precaución, pero está cortado para cualquier otro tipo de vehículo. Hoy por hoy, entonces, no hay rutas o caminos que estén cortados, salvo este que mencionábamos recién. Es el único que tenemos por el momento, no está lloviendo, estamos esperando, digamos, que se oree y demás para que se asiente un poco el barro en el lugar para que pueda transitar los vehículos, son rutas que no son pavimentadas. Y bueno, justamente ayer tuvimos con una crecida, un pico que tuvo el río Pilcomayo, justamente, y todas esas zonas donde se derrama el río por ser muy llano. Eso quería consultarle, precisamente, ¿no? ¿Qué es lo que pasa en estas rutas? Si bien no están cortadas, hay algunas en las que se recomienda circular con precaución. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué la gente tiene que tener cuidado, tiene que estar alerta? Bueno, principalmente, como te digo, las que son de montaña, más que nada, porque, bueno, de los cerros pueden desprenderse alguna piedra, o bajar, por ejemplo, en Arroyo Santa Bárbara, por ejemplo, yendo a Cafayate, bajar agua, que está bajando agua desde los cerros, y cruza la ruta. Entonces puede ponerse resbaloso, digamos, para la tracción del vehículo. O en otros lugares que pueden haber badenes, que ya están hechos así las rutas, justamente a propósito, para que cruce el agua, y esas son rutas pavimentadas, además, y que no hay tanto inconveniente. El problema es cuando son rutas con tramos de tierra, entonces, bueno, ahí ya tenemos la precaución por el tema del barbo o los chargos que se pueden formar. De todas maneras, se esperan lluvias para los próximos días, en estas semanas hay todavía probabilidades de lluvias, según lo que consigna los diferentes pronósticos que uno puede ver. ¿Cómo se preparan? ¿Hay posibilidad de que algunas rutas también estén cortadas en estos días? Bueno, hoy tenemos el pronóstico, ahora a la hora de la mañana, digamos, con algunas neblinas, por lo tanto, también precauciones por la neblina. Que puedan haber en algunas rutas. Luego, más tarde, vamos a tener todo nublado, o parcialmente nublado, durante todo el día, toda la tarde. Y posibilidad de lluvias y algunas tormentas aisladas a la noche. Por el momento no se visualiza dónde, pero bueno, es el pronóstico que tenemos. Y sí, para mañana podemos tener una probabilidad de lluvias y algunas tormentas más importantes, quizás, y quizás podemos tener algún problemita con el tema de las rutas, o con la lluvia, depende de dónde... Hola, Ernesto, buen día. Hola, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo estás? Muy bien. Quiero consultarles, bueno, va a llover los próximos días, ¿qué lugares hay que tener un poco más de precaución en caso de que llueva, no? El pronóstico, digamos, como dice, tormentas aisladas, puede pasar en cualquier lugar, digamos, las tormentas, o sea, no es que sepamos dónde va a caer. Pero, ¿cuáles son los lugares más propensos a que, bueno, que la gente preste más atención, que, no sé, tome otro camino alternativo, o no vaya directamente? No, no, no es tanto el inconveniente, solamente en el momento de la tormenta, justamente la precaución obvia del conductor, cumplimentando todas las reglamentaciones nacionales de tránsito, no creo que tenga ningún inconveniente, o sea, el tema de velocidad, el tema de la ingesta de alcohol, o sea, creo que no tendrían que tener ningún inconveniente, y, en todo caso, mermar la velocidad cuando tienen que hacer algún cruce, por ejemplo, en estos lugares donde baja el agua y cruza la ruta, por ejemplo, ¿no? ¿Su secretario? Sí. Usted sabe que la gente nos consulta mucho a nosotros, o sea, la gente consulta primero al medio, ¿no? Si el estado de tal ruta, por ejemplo, es transitable, si se puede ir, si los caminos están habilitados, si ustedes en realidad tienen varios canales por los cuales se actualizan esta información. Sí, justamente nosotros podemos, estamos permanentemente actualizando nuestro Facebook, el Facebook de Defensa Civil de la provincia, en Twitter también lo mismo, y bueno, obviamente, estos partes que estamos dando a la prensa, que como índices, por los medios también la gente consulta, y bueno, queremos llegar a todos con la información necesaria, digamos, que el que está viajando, el turista... ¿La gente puede llamar a Defensa Civil para consultar esto? Sí, eso es lo que estoy diciendo, puede venir acá a las eras 135, eras y España, las celas y España, donde puede también consultar, ¿no? Ajá. El estado actual. Hay un número de teléfono por ahí donde la gente pueda llamar, por ahí hay gente que no tiene acceso a Internet, ¿no? Sí, 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 también lo puede consultar, el número de teléfono, hay un 0800, la guía está en todos los teléfonos, para emergencias eso sí, todo por el 911, ¿no? O sea, toda emergencia, cualquiera sea, por el 911... Pero no llamar al 911 para que lo sirven con ustedes. No, para consulta no, es para emergencias, por eso quiere decir la aclaración. Claro. Si tienen algún tipo de emergencia, y sobre todo en estas rutas que hablábamos, como la 40, la 68, existen los postes SOS, donde también pueden hacer el pedido de urgencia, digamos que puedan... Y esto se chequea, ¿con cuánto tiempo de antelación al viaje, arquitecto? Bueno, en el momento, o sea, en el día, en lo posible, porque es muy cambiante, ¿no? O sea, esto permanentemente se está actualizando, por ejemplo, si uno sabe que está lloviendo en un lugar, posiblemente esté cambiando la situación. El otro día la situación es distinta, o sea, sería en el día, digamos, que habría que consultar. Bien, Ernesto, ¿hay peligro de que se desborde algún otro río que desconozcamos? Por ejemplo, en mi caso, el lunes pasé por Lecer y nunca en mi vida lo vi tan crecido, que comió los bordes, no llegó a desbordarse tampoco, pero ¿hay alguno que si llega a llover puede llegar a desbordarse? Bueno, obviamente, cualquier río que te aporte una cuenca, sobre todo en los cerros, puede bajar una crecida rápida, digamos, ¿no? O sea, cualquiera del río donde esté lloviendo más arriba. De todos modos, bueno, conocemos por lo menos lo que estamos en el área de Salta, los ríos circundantes y los municipios vecinos, más o menos el comportamiento. Bueno, esta vez fue muy generalizada, digamos, la lluvia, sobre todo en los cerros que están, digamos, para atrás de Vaquero, para el oeste de Vaquero y la caldera. Sí. Fue bastante importante el aporte de agua, por lo tanto, es lo que estuvimos viendo ayer, anteayer, digamos. Pero bueno, también tenemos en este momento, que estamos vigilando, digamos, monitoreando el comportamiento de la lluvia, incluso en Bolivia, porque de allí proviene también, por más que no esté lloviendo acá en Argentina, también proviene el aporte de agua importante a los ríos Pilcomayo y Bermejo, que es justamente, ayer estábamos con esa crecidita del Pilcomayo, que estaba afectando un poco, para que la gente entienda, la puntita noreste, de arriba a la derecha, digamos, del mapa de Salta, en el cual se encuentra Santa Victoria Este y Misión La Paz, que ya es el limítrofe con Formosa. Nos preguntan mucho por ahí también, por el camino a Cafayate, la ruta 68, y sobre todo la zona que hasta hace poco fue noticia, ¿no? La zona del río Chucha, tengo entendido que es, que ha desbordado, y además, bueno, la inundación que hemos conocido en Cafayate, ¿cómo se encuentra hoy por hoy? ¿Tiene que haber una gran lluvia para que pueda pasar algo como esto? ¿O es una zona que normalmente tiene estos problemas? Sí, bueno, normalmente, digamos, este río Chucha principalmente, está al lado, pegado a la ciudad de Cafayate. Y este fue una primera riada o aporte de agua importante en la temporada, con lo cual arrastró rama y elementos secos, digamos, y por eso es que se vio, digamos, como una luz, porque venía precisamente todo desde su cuenca, digamos, era el único que, digamos, que creció. Perfecto. En estos días hubo también una lluvia importante, pero crecieron todos los ríos de la zona, o sea que todos, desbordaron cada uno por su lado, sin ningún inconveniente, ¿me entiendes? Entonces, en este momento, nosotros pasamos justamente, en ocasión del Dakar, estuvimos recorriendo toda la zona, y pudimos ver que ya habían trabajado las máquinas, que se había despejado el puente de acceso a la ciudad de Cafayate, justo en el río Chucha, persistían enormes piedras que obviamente fueron arrastradas en aquella ocasión, pero bueno, se sigue trabajando en esa zona. Perfecto. Bueno, muy bien, el resto, en un rato vamos a volver, para preguntarle por las personas también que fueron socorridas durante el día de ayer, y bueno, también interiorizándonos del estado de la ruta, que la gente también viaja. Consultan muchísimo, sí, la verdad que consultan muchísimo. Volvemos en un ratito por ahí. Bueno, nos vemos. Muchas gracias.